Y todas las dolores que salen a mojar los amores Y despiertan mis ilusiones, dicen que vendrán Y yo ya esperarte con el alma llena de peño Y el sabor que tienen los sueños que pude alcanzar Siempre es el camino que traté contigo No mires atrás, que hay que continuar Y tantas veces me he perdido Dentro de tus ojos me he vuelto a encontrar Tantas veces me he caído Con tu mano yo me vuelvo a levantar Y tú apareces como la luna nueva que crece Y aquello que dormí no parece Hoy vuelve a despertar Y voy a escribirte una canción de brazos abiertos De corazones esperanzados para poder cantar Si esta es nuestra suerte, me alegro de verte Hoy vamos a empezar La historia una vez más Y tantas veces me he perdido Dentro de tus ojos me he vuelto a encontrar Tantas veces me he caído Con tu mano yo me vuelvo a levantar Y con tu mano yo me vuelvo a levantar ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!